La Voz del Inmigrante, una cuenta que se hace sentir desde Santiago de Chile para el mundo. Hoy aquí esto es Proyecto Migración. Bienvenido a este episodio número 38 con el señorón Carlos Becerid, administrador de la cuenta en Instagram, arroba la voz del inmigrante. Hermano, ¿cómo estáis hoy? Contámelo. Gustavo, Gustavo, todo bien. Gracias a Dios. Qué gusto poder estar acá en este programa, en esta institución. Porque yo sé que esto de Proyecto Migración se va a convertir en una institución para el mundo. Y estar acá y obviamente agradecerte el llamado que me hiciste para poder compartir estos minutos contigo y hablar sobre un tema que nos une, que es el tema migratorio. No, gracias a ti por la disposición. De verdad que una, o sea, tus cuentas. Tú sabes que yo antes de comenzar Proyecto Migración, y te agradezco mucho las palabras, antes de yo comenzar con Proyecto Migración hice el, como que, a ver, qué es lo que hay en las redes sobre la migración. Y una de las cuentas que desde el principio me llamó la atención, bueno, abogada de Chile, que ya tú has hablado con la doctora Pamela, tu cuenta y muchas, muchas personas que desde Chile han visto esa necesidad de decir, y ya va, o sea, vamos, las cosas como son, vamos a organizarnos, ¿no? Como decimos en Maraca y Borden en las pedas. Ahorita hablábamos de nuestros orígenes, ¿no? Y te quisiera preguntar, ¿de dónde eres, Carlos? Mira, yo soy de, yo soy de Cabimas. Yo nací en Cabimas, en el centro médico, de ahí de la ciudad. Y bueno, ya tengo ya alrededor de seis años fuera de lo que es mi tierra. Bueno, seis años con intermitencia, porque siempre he ido. Ya no voy, pero tres años atrás iba cada seis meses. Y soy allá de Las Cabillas, de la calle Medellín, sector Las Cabillas. Ahí nací, ahí crecí, de ahí son mis orígenes. Buenísimo, tengo muchos, muchos baratos recuerdos de Cabimas, como te decía antes de comenzar la grabación del episodio, desde pequeñito, mis abuelos, pues, toda su vida vivieron, bueno, gran parte de su vida vivieron en Cabimas, y para mí, pues, pasar el puente para ir a visitarlos, era algo de dos veces al mes, a veces tres veces al mes. De verdad, tengo muchos baratos recuerdos de Cabimas. Hermano, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo saliste de Venezuela? Yo salí, yo salí en agosto de 2016. Me fui a Bogotá. Mi plan era irme a Estados Unidos. Ese era mi plan, ¿sí? Pero bueno, por circunstancias de la vida, no pude irme a Estados Unidos y voy a Bogotá. Y yo digo que mi primera migración fue una migración desordenada. Porque si algo ha aprendido uno a lo largo de estos años, es que uno cuando va a emprender ese viaje migratorio, uno tiene que hacer una migración ordenada, ¿ya? Para uno evitar ciertas cosas en el camino que le suceden. Entonces, mi primera migración fue una migración desordenada. Yo digo mi primera porque tengo dos. Ok. Y obviamente me fui a Colombia, estuve en Bogotá dos años. Un país que, bueno, que en lo particular me recibió con los brazos abiertos. Me brindó oportunidades. Conocí gente excepcional. Cuando a mí me preguntan, mire, ¿cuál fue tu experiencia como migrante en Colombia? Yo no tengo cosas malas que decir. Bueno. Cada quien vive, tiene experiencia distinta. Yo, gracias a Dios, tuve tanto lo bueno sobre lo malo. Entonces, Bogotá es una ciudad que quiero. Durante dos años me cobijó, me brindó oportunidades. Obviamente conocí, como te dije, personas maravillosas. Pude ejercer allá como periodista de manera independiente. Allá fue donde nació este proyecto que se llama La Voz del Inmigrante. Y nada, salí en agosto, salí en agosto de 2016 y salí de Colombia en agosto de 2018. Dos años. Dos años cerrados. Completo en, sí, dos años cerrados ahí en Colombia. Buenísimo. Como te decía, yo quisiera dividir con tu permiso, ¿no? Esta conversación en dos partes. Primero, hablando de tu experiencia como migrante, como bien lo has hecho. Y luego hablar es precisamente sobre el impacto de una cuenta tan valiosa. Para mí agrega mucho valor a las redes sociales en una cuenta como la tuya, La Voz del Inmigrante. Que más que una cuenta es un movimiento, es un sentimiento y es un clamor de, como te decía, del migrante. No solamente del venezolano, sino del migrante diciendo, epa, o sea, vamos a aclarar un poquito ciertas cosas. Vamos a ayudarnos entre nosotros, que eso es algo muy valioso, sobre todo en los primeros años de migrante. Entonces, por eso te quería preguntar un poquito sobre tu experiencia migratoria. Y me llama mucho la atención que me dices, mi primera migración fue un poco desordenada. ¿Por qué después del paso de los años catalogas esa primera migración como desordenada? ¿Qué factor hubo que tú dijiste, las cosas no las debía ser así? Bueno, porque fíjate que yo migré a Colombia, como te dije, mi primera opción fue Estados Unidos. Y cuando yo me voy a Bogotá, me voy de una manera muy apresurada. Una, por temas personales ligados a mi profesión como periodista en Venezuela. Otra, por un tema económico. Ok. Ya, que esas fueron las, yo siempre digo, las dos razones que me impulsaron a salir de Venezuela. Cuando yo me voy a Bogotá, yo desconocía todo el tema legal. Ya, yo me voy, ingreso con mi pasaporte. Entonces, este, y nada, ahí como vaya viniendo, vamos viendo, como decimos en Venezuela. Entonces, obviamente, yo me encontré con un muro que era la regularización. Yo desde que llegué dije, bueno, voy a comenzar un proceso de regularización en el país porque yo no quiero estar ilegal. Porque como turista, uno va como turista. Uno no va como una persona que va a hacer residencia en ese país. Claro. Y obviamente cuando fui a Cancillería, a Migración, me decían, no, que tú tienes que tener un contrato de trabajo, que tú tienes que tener esta documentación. Y obviamente eran, eran, era un tema de, de papeles que no tenía, que no contaba en ese momento ya, ya estando en, en Bogotá. Y comencé a trabajar como ilegal. Yo comencé a trabajar de manera. Ilegal en, en Colombia. La mayoría de, de, de nosotros como migrantes en Colombia trabajamos de manera ilegal. Y luego viene un proceso de regularización. ¿Me entiendes? Que fue el primer proceso de, en el gobierno del presidente Santos. Yo no entro en ese proceso, Gustavo. Yo no entré en ese proceso por un tema de, de entrada y salida del país. Porque yo cuando estaba en Bogotá viajaba acá, cinco, seis meses a Cabima. Yo estaba seis meses allá, me iba a quince, veinte días a Cabima, me regresaba a Bogotá. Y así estaba en ese, en ese, en ese, en ese tema, ¿no? Y, y no entro. Ya en el segundo proceso de regularización sí entré. Y pude regularizar. Y ya estaba legal en el país porque lo dio Colombia. Y ahí pude regularizarme. Entonces, por eso te digo que fue mi primera migración desordenada. Ok. Porque no, o sea, me fui sin conocer todo un tema legal. Que, o sea, cómo voy a tramitar mis papeles. Que lo, a dónde tengo que ir, ¿no? Yo fui investigando. Fui por internet. Fui, obviamente, preguntando. Y a la final no, no tuve la oportunidad de poderme legalizar. Salvo cuando comenzó el proceso de regularización que, que inició el, el gobierno del presidente Santos. Entiendo. Y después apuntas a Santiago, o a Chile, a Chile específicamente a Santiago. Pero, ¿por qué decidiste? Mi tiempo aquí se acabó. Y, bueno, vamos a hacer una segunda migración. Que es una decisión que la gente a veces piensa que es un poco más fácil. Y no. O sea, a veces tiene, tiene hasta la misma dificultad de, de decir, de la primera, la decisión de la primera migración. A veces la segunda migración es, a veces, tanto más difícil que la, que la decisión de la primera vez. ¿Qué te, qué te motivó a decir, aquí ya se me acabó el tiempo? O simplemente, pues, ya no es aquí, ya me voy para otro lado. Mira, netamente fue un tema familiar. Ok. Obviamente yo viajaba a Venezuela cada seis meses porque tenía a mi hija mayor allá. Y, y viajaba a Venezuela, obviamente, a estar con ella, a viajar, a verla. O sea, y su mamá se viene acá a Chile, en enero de 2018, ¿ya? Y cuando su mamá se viene para, para acá, obviamente, bueno, yo pensaba, ¿y ahora cómo voy a ver a mi hija? Porque no, él, económicamente no es lo mismo viajar a, a, a Cabimas, desde Bogotá por tierra, que venirse acá a Chile, que es en avión. Y, y bueno, bueno, nada, motivado a eso dije, motivado a eso dije, bueno, voy a planificarme, me voy a Chile. Es un tema netamente familiar. En ese momento lo conversaba con, lo conversé con, con mi esposa. Eh, y mi esposa, no, vámonos para allá. De verdad que yo, en ese sentido, con mi esposa, bueno, agradecido porque ella entendió que, que obviamente, que no, no solamente que poder estar cerca de mía, sino también que vimos a Chile como una, como una buena opción. Y aquí es donde entra, Gustavo, la, mi segunda migración, que yo puedo decir fue una migración ordenada. Buenísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo llego, antes de venirme acá, obviamente me asesoro, ¿Cómo voy a tramitar los documentos? ¿Qué me tengo que llevar? ¿Qué documentos tengo que presentar en mi extranjería? ¿Cómo va a ser el ingreso? O sea, todo eso, ya yo cuando llegué acá, lo conocía. Entonces, claro, se me hizo muy fácil. Al segundo día, inicié el trámite. O sea, yo llegué, no sé, un, yo llegué, no sé, un viernes, no sé cuándo, ya no me acuerdo muy bien el día. Y, y yo llegué, ya, yo sé que a los días ya estaba, ya yo había ingresado mi documentación para poderme, para poder tener mi primera visa acá en Chile. Entonces, me vine ya con el conocimiento previo y, obviamente, con la documentación necesaria para poder tramitar aquí mis papeles tranquilamente en Chile. Buenísimo. Hay una, siempre, bueno, en el caso de que uno tenga una, dos, tres migraciones, siempre hay una experiencia que marca, ¿no? Más en tu caso que viviste, pues, lo que es poder entrar y salir de un país al país al que emigraste, en la primera vez, en este caso, en Colombia, y luego te vas a Chile. ¿Qué? Te pregunto, ojo, y te voy a hacer una pregunta que, donde vas a incluir las dos migraciones. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil para ti como migrante? ¿Qué ha sido lo más difícil? El desapego. Yo creo que ese arraigo que tiene uno con, con su familia, con sus casas, con su ciudad, con sus amigos, creo que ha sido lo más difícil, la verdad, pero ha sido lo más difícil, sí. Yo tengo tres años que, que, que no puedo abrazar a mi mamá, ya, mi esposa también está en la misma, todo, yo creo que la, creo que la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, pero un gran número de inmigrantes está igual en la misma situación. Y creo que ese desapego, por más que uno quiera mantenerse ecuánime, tranquilo, sereno, hay momentos en los cuales te entra un estado de depresión y comienzas a recordar, y además que te comienzas a replantear muchas cosas y a preguntarte muchas cosas, ¿por qué tuve que emigrar? ¿por qué no me quedé? ¿por qué esto? Pero, pero en ese desapego, Gustavo, puedo decirte que he aprendido a, a entender que lo que yo dejé en Venezuela ya no es, ya no es lo mismo, o sea, que esa Venezuela que yo dejé atrás no es la misma, ya, eh, tengo que entender que tengo toda mi familia regada en Barranquilla, en Bogotá, Estados Unidos, o sea, y que eso, y que eso uno tiene que entenderlo, pues lo que uno dejó en Venezuela ya eso no existe, ya no está, ya, ya no está, entonces tú vas, ah, voy a visitar a mi familia, y cuando vas, ah, no, falta fulano, Juanito, María, Pedrita, entonces, a la final, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero entender eso, no, no, permíteme, no, te escucho, discúlpame. Entender eso, Gustavo, es a veces complicado, porque uno quiere nadar contra la corriente, ¿me entiendes? O si no quiere tener un container de dólares y poder reunirlos a todos, pero, entonces, no, es difícil, yo creo que eso ha sido lo más difícil, el desapego, la verdad que sí, no, no creo que en lo personal haya sido un proceso de adaptación en los países, no, creo que es eso, el desapego y el querer estar, y más cuando te envían, y más cuando te envían en estos días cumpleaños a un primo, y lo estaban grabando, feliz cumpleaños, y estábamos todos ahí, bueno, por videollamada, a los que estábamos fuera, ¿y cuál es tu deseo? Bueno, que pronto regresen todos mis primos a Venezuela, wow, o sea, pega. Es decir, a mí me tocó mucho, en lo personal y en lo sentimental, me tocó mucho, pero vuelvo y te repito, uno tiene que entender, y obviamente, ese, no tener apego a las cosas, sino, bueno, ya decir, esto es que estamos, hay que seguir hacia adelante, obviamente, teniendo en cuenta de que, de que, de que hay personas a las cuales uno quiere ver, abrazar, pero por lo pronto hay que seguir, no hay que mirar al pasado. Así es, en esta temporada entrevisté a una señora que está aquí en Estados Unidos, Natalia Carrasquero, y ella decía, no es apego a las cosas, es apego a los afectos, y es tan, tan simple, pero como digo yo, es tan simple, pero a la vez es tan complejo, o sea, el entender que el apego no es a las cosas, no es al carro, a la casa, a la cama, al cuarto, todo, sino a las personas, y más pega en el caso de los venezolanos, como tú dices, o sea, cuando estoy apegado a algo que ya no está, o que está, pero está regado por el mundo, entonces no sé a lo que estoy apegado. En tu caso, bueno, igual que el mío, igual que muchos migrantes venezolanos, que estamos ahorita prácticamente, bueno, prácticamente no, muchos estamos como refugiados, cuando hay una doble inmigración, el apego pega el doble, porque entonces ahora tú estás apegado no solamente a lo que estaba en Venezuela, sino también a lo que estaba en tu caso a Colombia, a Bogotá, en personas que primero fueron a Perú, y después fueron a otro lado, y extrañan también. Entonces se vuelve también una mezcla bastante complicada de muchos apegos, porque el apego lamentablemente también se acumula. Y bueno, igual te pregunto, vamos a enfocarnos en lo bueno, como hablábamos al principio, de todas esas experiencias, o de tu experiencia como inmigrante, de tu proceso, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Mira, lo más satisfactorio, primero tener a mi familia acá, tener conmigo, mi esposa, mis hijas, para mí ese, tenerlas cerca, es más fácil tomar un bus y ver a mi hija mayor, porque la menor vive conmigo, la menor vive con su mamá aquí muy cerca, donde estoy, y es preferible agarrar un bus y ir a ver a mi hija, buscarla y traerla a la casa, que agarrar un avión cada seis meses. Y económicamente es más rentable. Entonces, yo creo que eso, por un lado, yo creo que eso, por un lado, a mí me llena de mucha emoción saber que tengo a mi familia cerca y que cuento con ellas, y que ellas cuentan conmigo, y bueno, uno siempre lo quisiera tener a todos, pero la vida no es así. La vida no es una novela, la vida no es una película, la vida no es un cuento, la vida es real, esto es real. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, que Dios me ha dado la oportunidad de poder crecer como profesional, como persona, como persona muchísimo. Yo no sé, el Carlos que salió hace cinco, seis años, no es el mismo con el que tú estás hablando hoy día. O sea, ese Carlos, el de 2016, no te sabía freír unos plátanos. Hoy día tú me tiras en la cocina a hacer cualquier preparación y yo te la hago. Me explicas cómo es y te la voy a hacer. Entonces, me ha dado la oportunidad de aprender cosas nuevas. Me dio la oportunidad, Gustavo, de valorar. Eso sí, la migración me ha dado, más allá de cosas materiales, me ha dejado muchas enseñanzas. Y creo que la fundamental es la valoración a las cosas. Mira, cuando yo me fui a Colombia, yo comencé a trabajar como mesero. Y yo me veía trabajando como mesero y yo decía, ¿por qué yo estoy aquí como mesero? O sea, yo, Carlos Becerrín, ¿por qué estoy acá? Y yo tengo en mi casa no sé cuántos reconocimientos, premios. ¿Por qué yo? Y o sea, esa lucha, ¿no? O sea, esa lucha. Y luego, o sea, cuando llegué a pasar hambre, literal, que tuve dos semanas, tuve dos semanas comiendo, tuve dos semanas comiendo galletas con agua. Todo el día. Y ya cuando nos comenzó a ir bien, a dos amigos y a mí, comenzamos a comer pan con agua, porque no teníamos para la rienda, teníamos que guardar para la rienda. Y tú sabes que lo primero que uno tiene que garantizar cuando es inmigrante es donde vivir. Donde, gracias. Entonces, claro, cuando yo paso por esa situación, yo digo, bueno, pero es que yo no estoy robando y todo trabajo dignifica. Y ahí comencé a valorar cada cosa, cada instante de la migración, cada aspecto, cada escenario, o sea, cada persona que llegaba a mi vida, la comencé a valorar. Yo creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas que a mí la migración me ha dejado, pero valorar. Y obviamente no juzgar y no creer, porque nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, tuvimos la oportunidad de, de obviamente poder ejercer, salir de una universidad, somos más que otras personas. Nosotros somos iguales. O sea, todos. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Entonces creo que el valorar, el valorar, el gran, el sentido de valorar, creo que a mí, lo entendí y lo aplico en la vida. Buenísimo. Lo aplico en la vida porque, porque bueno, porque vivimos una sociedad muy clasista. Exacto. Y obviamente uno no puede, no puede ser clasista en esta vida. Exacto. Llegas a valorar hasta el agua caliente cuando, cuando hay frío o el agua, o sea, el aire acondicionado, cualquier cosa, lo más esencial. Valorar lo esencial, como, como, como siempre lo hemos dicho. Yo tuve, no me vas a, no me vas a, no me vas a creer, yo tuve ocho meses, ocho, nueve meses, casi un año, bañándome con agua fría en Bogotá, a las seis de la mañana. Te entiendo. Temperatura, cuatro grados, tres grados, y yo me levantaba a bañarme para irme a trabajar, a las seis de la mañana. Siempre cuento esta anécdota con mi primo, porque nosotros no, no hicimos el esfuerzo y nos logramos mudar y teníamos agua caliente. Entonces cuando nos bañábamos con agua caliente, no nos queríamos salir de la noche. Sí, me imagino. Y el servicio del agua, bueno, salía, pero le decía a mi primo, le decía a eso, le decía, hey, tenemos que regular, tenemos que estar por lo menos máximo cinco minutos. Máximo. Claro. Y poníamos un cronómetro, claro, para podernos bañar, porque los servicios en el exterior, bueno, son costosos y uno tiene que cuidarlos. Exacto. Claro, me gustó ahorita que hablabas del Carlos del pasado al Carlos del presente y quiero comenzar a hablar del Carlos del presente. Carlos llega a Chile y te pregunto, ¿en qué momento comienza? Bueno, tú me dijiste que la voz del inmigrante comenzó desde Bogotá, pero ¿en qué momento dijiste en Chile? Ya es momento de yo retomar esto y convertirlo en el movimiento que es hoy. En el estallido social. Ok. Aquí en 2019, cuando se dio el estallido social, yo estaba desempleado. Yo quedé desempleado de donde trabajaba y me dediqué a buscar. Dije, no, ya yo tenía mis papeles en regla. Yo dije, yo no voy a buscar trabajo como mesero o como call center o cualquier otro trabajo que no sea parecido a mi profesión. Y me dediqué, no por, obviamente, ojo, no por menospreciar esos trabajos, sino que me quería dedicar a lo que yo me formé y a lo que, obviamente, me apasiona hacer que es el periodismo. Y, y nada, y en esa búsqueda, en esa búsqueda, el estallido social. Acá. Bueno, comenzaron a despedir personas, el, 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 el sexual empleo se estaba reduciendo y en ese sentido, Gustavo, dije, bueno, si yo tengo una herramienta, ¿cómo hago yo para informar? Y dije, bueno, yo tengo una herramienta, en ese momento tenía como 400 seguidores, tengo una herramienta acá y, y bueno, ¿qué voy a hacer con ella? Bueno, en la mañana buscaba trabajo y en las tardes me iba a darle cobertura a las marchas, bueno, sin ningún tipo de protección, sin chaleco antibalas, sin casco, sin nada, wow, solo con la crema dental, ya, con la pasta de dientes, agarraba, salía con la pasta de dientes, aquí me he colocado un poco, ya, obviamente, para poder inhalar mejor los gases lacrimógenos, ¿no? Claro. No crean las personas que, crean las personas, que eso son técnicas artesanales, sí, para la cobertura periodística, en estos casos, entonces, eh, nada, me iba así y, y la voz del inmigrante comenzó a crecer, comenzó a crecer, y rápidamente, y la gente, bueno, aquí sigan a la voz del inmigrante que está cubriendo el estallido, que está, que está, porque yo, yo obviamente, yo estaba al lado del policía, estaba al lado del que tiraba piedra, no me daba miedo, además, que yo acá, donde quiera que yo voy, tengo mi carnet del Colegio Nacional de Periodistas, yo soy agremiado, ok, eh, y, y nada, se lo mostraba a las autoridades, ellos, soy periodista, y aquí, bueno, hasta ahora respetan eso, pues, la figura del periodista, como tal, entonces, este, bueno, desde ahí comenzó, desde ahí comenzó, reactivamos la, porque llegué a Chile, y ya, tenía eso paralizado, yo tenía eso paralizado, lo tenía ahí guardado, y dije, bueno, pero si yo tengo esto, vamos a, vamos a comenzar a, activarnos de nuevo, y ahí, ahí es, y ahí, y ahí comenzó todo, desde el estallido, consigo trabajo, me sigo dedicando a eso, y nada, y cuando tengo tiempo, bueno, cuando tengo tiempo, no, todos los días estoy llenándolo de información, eh, todos los días estoy haciendo, eh, buscando noticias, algo que pueda interesar a la, a la audiencia, y, y abierto, pues, a las sugerencias, a las críticas que, que nosotros no, que, digo, a nosotros no lo pueden hacer, porque mi esposa está en esto también, mi esposa es la diseñadora, es la que me diseña, mi esposa también es periodista, y, y, obviamente, ahí nos ayudamos. Buenísimo, y, aparte de eso, tienes tu, tu empleo, pues, este, donde, ok, y, yo quisiera hablar sobre esto, Carlos, porque igual es algo que toco mucho con personas que, aparte de que, tienen su empleo, hacen, hacen otras cosas, por el lado, no, por el, en paralelo, y que, en tu caso, pues, estoy seguro, la satisfacción que te genera poder, poder llegar a la gente a través de la voz del inmigrante, y quisiera, que me hablan un poquito de eso, o sea, lo que te aporta la voz, o sea, llevar, llevar, administrar la voz del inmigrante, llegar a la gente que llega, este, la última vez que revisé, creo que tenía seis mil y pico de seguidores, si no me equivoco, y cómo, cómo consigues, aparte de la satisfacción, lo que, lo que eso te motiva para tú continuar con tu empleo regular, que, pues, que lo debes hacer día a día, y debes cumplir con esas funciones, pues. Mira, realmente, es un, es un trabajo de poder separar las cosas, o sea, te lo puedo decir que, que, he sabido separar las cosas, bueno, ahorita, desde hace unas dos, dos, una semana, ya estoy trabajando en, en mi área, pues, en el área del periodismo, aunque es un, es algo nuevo que estoy haciendo, estoy trabajando como periodista institucional para una empresa. Buenísimo. Y es algo nuevo, porque yo siempre he estado ligado al periodismo de calle, que es lo que me gusta, la calle, la acción, conocer, bueno, todo eso, pero es una oportunidad que se está dando, y la, y la, y la recibimos con, con mucho gozo y con mucha alegría. Claro. Y, y poder, separar eso a veces es complicado. Ya. En, en mi antiguo trabajo, o sea, en el trabajo donde estaba, me escondí en el baño, me iba al baño rapidito, tengo esta nota, la montaba, montaba el flyer, el texto, y listo. Y yo tenía, y eso tenía que hacerlo yo en diez minutos, máximo, no podía pasarme de ahí. Claro. Entonces, pero ahorita, pero ahora mismo, quienes me conocen, o sea, saben que, que le estamos, que le estamos poniendo el corazón a esto. Y, y mira, Gustavo, nosotros, eh, ¿cómo te? Nosotros, cuando yo comencé, cuando la cuenta comenzó a ganar seguidores, y comenzó a ganar seguidores, y comenzó a ganar seguidores. Cuando yo llegué a mil, wow, tengo mil seguidores. Cuando dos mil, wow, yo nunca pensé llegar a casi los siete mil seguidores que hoy día tiene la cosa. Buenísimo. La verdad que, yo, yo, yo parto de que, de que, cuando tú tienes un medio de comunicación, ya, si, si este podcast, si este podcast, lo escucha una persona, bien, ya vamos ganando. Ya eso es ganancia, ¿ya? Y, y, y así es lo que yo pensaba, y ahora yo casi por siete mil. Buenísimo. Yo siempre digo, seguidores orgánicos. Estos son seguidores trabajados, duro. Y, y obviamente la satisfacción que ellos, la, la satisfacción que mi esposo y yo sentimos, en este sentido es, que a través de esta cuenta, nosotros hemos podido ayudar, hemos podido, colocar nuestro grano de arena, para la migración. Y son cosas que no se ven porque, eh, no nos gusta, mira, a publicar, ayudamos a esta persona, ¿no? O sea, no, o, o, o fuimos fuente para gestionar algo. No. O sea, no. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, no creo en eso, no creo en ese periodismo, no creo en ese estilo de vida, sino que uno tiene que, actuar bajo perfil en estos términos, porque igual uno puede herir susceptibilidades. Entonces, como está, como está hoy día esta sociedad, ¿me entiendes? Es correcto. Yo siempre digo, que está muy, que está muy susceptible, uno tiene que ser más, más comedido. Pero la voz del inmigrante, y Gustavo, te voy a confesar algo acá, que eso nunca lo he dicho a nadie. Venga. He hecho algunas entrevistas y nunca lo he dicho a nadie. Yo estaba, hubo un tiempo, cuando estaba meditando, cambiarle el nombre a la voz del inmigrante. Ok. Porque cuando tú dices, la voz del inmigrante, wow, o sea, el inmigrante, o sea, no estamos hablando de la migración venezolana solamente. Exacto. O sea, todo lo que engloba esta palabra, ¿no? Ajá. Y mi esposa un día me dijo, pero ¿por qué? Si ya la gente te conoce como la voz del inmigrante. Y yo, tienes razón, y estaba buscando ideas, y bueno, y pensando, y al final dije, no, que se quede como la voz del inmigrante. Queremos hacer unas cositas más adelante, pero, pero esto va, la voz del inmigrante va a continuar, no va a desaparecer. Buenísimo, y qué bueno que sea así, porque cuando, particularmente yo, bueno, yo en el feed yo tengo, creo que sigo tres mil y pico de personas, y cuando uno ve una noticia, por ejemplo, de venezolanos, o de cualquier otro refugiado, y uno ve la voz del inmigrante, uno dice, ya va, o sea, esta persona está diciendo algo como inmigrante, es decir, me está representando a mí también, y el impacto que eso genera, te lo juro, o sea, sí llega, llega bastante visualmente, y aparte de eso, la empatía que uno genera como, porque uno es inmigrante, y quien está fuera de Venezuela es inmigrante, quien está fuera de Perú es inmigrante, y uno dice, me está representando, está hablando también por mí, y eso, de verdad, como te digo, es bastante valioso, quisiera hacer un, ahora sí, dime un poquito al pasado, pero con el Carlos del presente, tomando en cuenta tu tesis sobre tu Carlos antes de emigrar, que prácticamente a todos nos pasa, y después de la migración, te pregunto, y es una pregunta que le hago a todas las personas con las que converso aquí en el podcast, si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, al día antes que saliste de Cabima, y darte un consejo a ti mismo, tú poderte hablar y decirte, sabes que esto, ¿qué te dirías? Cree en ti. Buenísimo. Eso. Sí, buenísimo. Buenísimo, hermano. porque, o sea, porque muchas veces no he creído en mí, muchas veces, y, y cuando he creído en mí, obviamente, han pasado cosas maravillosas, ¿me entiendes? Totalmente. Eso, me diría por un lado, y lo otro, y lo otro, cree en Dios, fundamental, dos cosas, bueno, la primera es creer en Dios, que esa es la primera, y la segunda, creer en mí, lo dije invertido, pero esas dos cosas, me, me, me diría, no, o sea, completamente. De Marina y Lulia, muy bien, hermano, muchísimas gracias, nuevamente, Carlos, no tengo palabras para agradecerte tu disposición para, para esta conversación, yo quisiera, pues, hacer abiertamente, pues, el agradecimiento, no solamente como Gustavo, sino como migrante, no como el Gustavo de Proyecto Migración, sino como el Gustavo Migrante, el Gustavo que, igual que muchas personas, está fuera de su país, buscando, ¿no? Y tratando de comunicarse, tratando de, de ver qué está pasando en el día a día, como migrantes, y en torno a todo lo que nos compete, y de verdad, te agradezco mucho la labor que estás haciendo, con tu cuenta, espero que siga creciendo hasta el millón de seguidores, o hasta más arriba, y de verdad, te agradezco mucho la, la participación en esta conversación, hermano. Mira, más allá del millón, Gustavo, que nuestra plataforma, la tuya, la mía, y de quien, y de aquellas personas que se están dedicando a informar sobre este tema, más allá del millón, y de tener el reconocimiento de millones de personas, es que nosotros, a través de lo que hacemos, impactemos. Exacto. Impactemos. Porque yo creo, como profesional de la comunicación, Gustavo, creo, que nosotros somos parte de la solución. Exactamente. No es que somos, tenemos que ser parte de la solución, estamos en la obligación. Porque tener un medio, o sea, tener una plataforma digital, un medio de comunicación, o sea, no es cualquier cosa. Exacto. Entonces, nosotros, eso, tenemos que ser parte de la solución, y a través de nuestros mecanismos, poder impactar. Exacto. Es lo que realmente nosotros, es mi oriente, es mi, es hacia donde yo quiero ir, hacia donde vamos encaminados, y más allá de tener todo eso, poder impactar y ayudar a nuestros coterráneos, a poder estar informados acerca de estos temas migratorios. A ti, Gustavo, te doy gracias. Sin duda alguna, ahí vamos a estar en contacto, porque me interesa que, que, que esto de proyecto migración, me encanta el nombre. Gracias. Estoy fascinado con el nombre. Gracias. Y que esto pueda, pueda trascender, ya. Entonces, para lo que tú necesites, cualquier ayuda, cualquier repose, ahí, ahí, aquí voy a estar. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Gracias a ti, y además que fue una charla muy amena. Gracias, hermano. De verdad que sí. Como bien lo dijiste, tenemos un compromiso no oficial, de ser agentes de cambio, ¿no? Es una cosa que, yo solamente, yo solamente siento que no solamente como, como comunicadores, porque en mi caso yo no soy comunicador, oficialmente, no soy periodista, no soy, pero cuando tú tienes una cuenta de Instagram, y empiezas a... No, tú eres comunicador. No, tú eres comunicador. Básicamente, tienes razón. Cuando, cuando uno comienza... Tú eres un comunicador, tú eres un comunicador social, porque tú comunicas a una sociedad. Tú eres un comunicador social. Bueno, gracias por la mención honorífica. Pero sí, cuando uno tiene una cuenta donde empiezas a hablar sobre temas tan sensibles como lo que hablamos nosotros, definitivamente tienes un compromiso ético y moral de poder hacerlo como debe ser, ¿no? Y como dices tú, generar un impacto, y esa es una palabra que es tan fuerte, ¿no? Pero en ambos sentidos, ¿no? En ambos sentidos es una palabra que siento que es muy poderosa. Y de verdad, pues nada, le invito a la gente que esté escuchando el podcast a la cuenta de Carlos, la cuenta de Instagram, arroba la voz del inmigrante. Hermano, algo más que agregar de Cabimas para el mundo, que te escuchen todo Spotify, en Deezer, y en donde sea que llegue esto. Mira, Cabimas, si es de Cabimas, Cabimas es una ciudad noble, pujante, de la costa oriental del lago, al occidente del país en Venezuela, pertenecemos al estado Zulia. Somos una ciudad, según el último censo, de 400 mil personas, una ciudad que amo, que adoro, y que en algún momento lo vamos a ver como esa Cabimas de la cual nosotros estamos enamorados y soñamos que sea así. Una Cabimas elegante, una Cabimas, obviamente, tecnológica, innovadora, y no esa Cabimas que aún está en el pasado, que está involucionando, y esa Cabimas que solamente la buscan para robarle lo que es de ella. Sobre la migración, nada, mira, yo siempre le digo, aquí en Chile, cuando escucho a muchos amigos inmigrantes decir, no, que es difícil, que es complicado, que todo es caro, yo siempre le digo esto, Gustavo, si le cuesta al chileno, que es de aquí, no nos va a costar a nosotros, que no somos de acá. Exacto. Entonces, yo solo digo, mira, tú puedes tener cinco años, seis años, siete años, diez años acá, pero siempre vas a jugar de visitante. Exacto. Entonces, si vas a jugar de visitante, te tienes que esforzar el doble. Punto. No hay de otra. Y nada, muchas gracias, Gustavo, y diciéndote lo que comentaba al principio, nosotros como migrantes no somos el problema, somos parte de la solución, y con eso, puedo despedirme por el día de hoy. Gustavo, un abrazo, gracias por la invitación, y espero que esto pueda servir para muchas personas. Buenísimo, hermano, los espero entonces también en mis redes sociales, en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra, en el Twitter, arroba G Parra, en el Facebook fanpage, Gustavo Parra PM, los invito también en mi canal de YouTube, donde poco a poco vamos subiendo contenido, me invito a que se den una vuelta también por el sitio web www.proyectomigracion.com y los invito también a que lean el blog disponible en el mismo sitio web www.proyectomigracion.com diagonal blog. Seamos como mi hermano y paisano Carlos, no sientan pena por decir de dónde son, somos de dónde estamos y de dónde venimos. Gracias por ver el video.